Y tras el acto inaugural por parte del gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Esdero, de estas sesiones ordinarias 2024, la oposición se expresó también y pidió un diálogo correspondiente. Veamos la nota. Las expectativas son muy altas porque lógicamente tenemos nuevamente la posibilidad y arranca un periodo en el cual podemos en la Cámara de Diputados tratar la problemática que a diario tiene la sociedad o que verdaderamente nos vienen planteando en muchos lugares o en muchos sectores y esto nos da la posibilidad a nosotros de discutirlo, de proponer y también, por supuesto, sugerir y tratar de acompañarlo que realmente el gobierno provincial tenga las intenciones de hacerlo de la mejor forma posible para el pueblo chaqueño. Tenemos otro eje de discusión. Nosotros queremos acompañar los reclamos que haga el gobernador a nivel nacional porque sabemos la situación que está viviendo, pero él tiene que definirse, por supuesto, de qué lugar va a estar, de qué lado va a estar. Lo que sea en beneficio del pueblo chaqueño, nosotros lo vamos a acompañar sin duda. A ver, en primer lugar, me parece que todo el pueblo de Chaco tenía muchísimas expectativas para poder escuchar el discurso del gobernador. Hemos encontrado un discurso que todavía no clarifica cuál es el camino de la provincia del Chaco. Claramente es necesario que la gente pueda tener un horizonte hacia donde vamos. Anhelo, deseo. En los próximos días, conozcamos cuál es el plan de gobierno fundamentalmente. ¡Suscríbete al canal!